para anclar objetos dentro de un design tengo una opción realmente muy buena que funciona desde la versión cs6 voy a trabajar de manera directa sobre esta imagen que está fuera de la hoja de trabajo y si ustedes si fijan muy bien tengo un recuadro de color rojo en la parte superior esto se debe a la capa en la cual estoy trabajando desde este recuadro rojo voy a dar clic y arrastrar y voy a posicionarme dentro de la caja de texto de la primera columna donde realmente quiero dejar la imagen la suelto y automáticamente se enganchó la imagen o se ancló la imagen dentro de la caja de texto como sé que está enganchada porque aquí me instale un ancla y me está indicando que efectivamente en el icono que tengo aquí presente está enganchada bueno eso qué significa que si yo chico la caja de texto automáticamente va a fluir la imagen juntamente donde se quedó anclada voy a poner comando z y otra opción muy importante para trabajar es seleccionando la imagen y la voy a arrastrar y lo voy a poner dentro de su espacio donde realmente tiene que ir porque está anclada justamente en esa opción si yo me doy cuenta la imagen está cayendo sobre el texto hay una opción muy bonita que se llama señir texto y está en ventana sin el texto dentro de señir texto voy a dar clic en la tercera opción donde me va a seguir alrededor de la forma voy a seleccionar nuevo esto me lo voy a llevar a la posición donde estaba anteriormente y ahora ya me puedo dar cuenta que el texto está por debajo de la imagen como realmente debería estar anteriormente